Cuba Información Decirles, divulguen el trabajo de Cuba Información, usen lo que Cuba Información les da y además ayuden a que otras personas se quiten el velo de la ignorancia y tengan la referencia de Cuba Información para saber de nuestra realidad. Muchas gracias Cuba Información y ustedes que son parte de ella. Bueno, vamos a comenzar este acto y queríamos siempre hacer un recordatorio porque estamos cumpliendo 10 años de Cuba Información y sí queríamos hacer un poco de reseña de qué se ha hecho en estos 10 años y para que la gente tengan por lo menos la noción de las ilusiones como fueron y como se mantienen, ¿no? Sí, así es, horrela da. Gogo eta ilusio berdinak mantentzen ditugu duela amar urtetatik. Eta gainera, Cuba Información lortu du, pertsona asko biltzea proiektuaren inguruan, baina mundu osoan zehar, ez duzu imaginatzen, leku askotatik partartzen dute proiektu netan, Miami-tik, Estocolmo-tik, Barkatu, Mexiko-tik, Buenos Aires-etik, leku ezberdinetatik eta gero baita ere, badaude pertsona asko, modu voluntario batean, altruista batean, beraien etzetatik, kolaboratzen dutenak baita ere. Bailinazi hagi crezzi, entre el berde gelazón, hagi zentzen digo milus, i mi afán de prenezzi. Cuba Información es, desde el punto de vista del activismo y la información, que no contrainformación, porque la contrainformación es la que hacen los medios de comunicación capitalistas y esto que hace Cuba Información es pura y dura información sobre los aspectos que, no solo sobre Cuba, sino sobre cualquier proceso popular, revolucionario o no revolucionario, pero sí popular, fundamentalmente en Latinoamérica, pero en cualquier parte del mundo. Haber entendido y además haber puesto en práctica un tema fundamental y es que si no tenemos medios de comunicación y fundamentalmente si no tenemos medios de televisión, que es básicamente lo que se consume en España en concreto o en el Estado Español, no me peguéis, en el Estado Español la media de consumo televisivo por día son cuatro horas y media. Yo hace catorce años que no tengo televisión, con lo cual hay alguien por ahí que ve nueve horas de televisión al día y esa intoxicación diaria, continua, minuto tras minuto, durante nueve horas y media al día, pues obviamente genera y construye cerebros absolutamente manipulados, equivocados, engañados. Como decía Pascual, esta tarde no son nuestros enemigos, sino todo lo contrario. Aunque yo a veces me hemos quedado con ellos en las redes sociales y alguno improperio les digo. La única manera de combatirlo es con medios de comunicación y fundamentalmente con televisión. Y Cuba Información es un medio fundamental y decisivo, lo sabemos todo el mundo aquí, y además es un medio conocido mucho fuera de nuestras fronteras en Latinoamérica también. Y me pongo a improvisar estando en Oscar Herría para que la poesía se quede en este lugar, entre estas cuatro paredes. Aquí la improvisación dice Cuba Información y las repiten ustedes y vamos tejiendo redes de un lugar a otro lugar y me pongo a improvisar como si no fuera nada. Y a través de la mirada la mente empieza a sudar. Un repentista sudando, un repentista que canta y se pone en la garganta vocablos y va sumando y va después anudando cada palabra que piensa. Es como si en una alianza se midiera el universo y se redujera a un verso esta humanidad inmensa. El primero de mayo del año 2007, estamos por el 2007, se estaba engendrando, gestando. El medio Cuba Información fue creado por la Asociación Buscada y Cuba en esta ciudad de Bilbao. Se presentaba con un proyecto de información alternativa, una herramienta comunicativa del movimiento de solidaridad con Cuba para informar acerca de la realidad de este país, incidiendo especialmente en los aspectos que de una manera sistemática silencian, censuran o manipulan los grandes medios. Hoy celebramos 10 años de Cuba Información, que es un medio con el cual se ha tratado siempre de buscar la vía de llegar a la gente con la verdad del pueblo cubano, pero también de Latinoamérica, también de todo lo que nos rodea. Por eso hacen falta los medios como este, para que estén encima de nosotros abriéndonos los ojos y permitiéndonos tener la libertad de reaccionar, la libertad de decidir qué queremos hacer con nuestras vidas. Vamos a pedirle a Orly que nos ponga un fondito para todos cantar un Sorión a Cuba Información. ¿Cómo lo ves? Un Sorión a Cuba Información. ¡Feliz cumpleaños! 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 Yo aprendí en Martí y luego aprendí en Guillén y luego en Fidel también y por eso estoy aquí y por eso conseguí ser Alexis que soy Y por eso canto hoy como que canto mañana para volver a La Habana de donde quiera que estoy. Estoy en Oscar Herría, pero miro el malecón. En vez de agua tomo ron, en vez de ron agua fría. No importa, la lejanía se reconvierte en esquema para romper el problema del tiempo y de la distancia. Por eso le hago a mi infancia o le improviso un poema. Por eso miro a la gente que me escucha así callada y que nadie entiende nada porque lo hago de repente. Pero no importa, la fuente de toda la inspiración es esta gran reunión. Ese estos grandes peldaños celebrando el cumpleaños de ustedes. Información. Bai, horretarako jaiosan kuba información. Eta horretarako eta horri kontra egiteko lanean jarraitzen dukun bai informaciones. Manipulazio mediatiko horri aurra egiteko eta manipulazio hori suntzitzeko. Nik uste dut, ezin besteko adala. Gainera kuba información badauka beste el buru bat. Komunikabideek kontatzen ez dutena, kontatzea, egia, kontatzea, alegia, bakubak justizian eta herritarren parte hartzean duen esperientzia, arlo sozialean eta eskubide sozialetan lortutako izandako lorpenak eta nasioarteko erakunde asko gainera onartu egin dituztenak. Eta gero baita ere, niruztes garrantzitzua, yo creo que es uno de los valores más importantes, que es el transmitir esa solidaridad con otros pueblos oprimidos que ha ejercido siempre Cuba. Es emocionante que hayan conseguido sacar este proyecto y haberlo mantenido durante 10 años, que es lo más difícil. Mandarle un abrazo a todo el equipo, pero al compañero y camarada Manzanera, que además ha contribuido a que se escucharan mis palabras más allá, a que esas palabras fueran recogidas por los medios de la extrema derecha, ya que la extrema derecha me dira de hostias durante los últimos 7 años. Así que, Manzanera, gracias compañero. Unas cuantas de esas son por tu culpa. Bonifacio Virne terminaba sus versos con algo que los cubanos usamos mucho, porque él decía, si en desechos menudos pedazos llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y eso es lo que hace Cuba Información. Muchas gracias. ¡Viva Fidel! ¡Viva Fidel! Nada, aquí voy a seguir defendiendo la revolución cubana hasta el último día. Aquí vamos a seguir defendiendo la revolución cubana hasta el último día, no van a poder con nosotros. Ahora más que nunca es fundamental por el nuevo ataque neoliberal fascista que estamos sufriendo en el mundo entero y es imprescindible que el proceso revolucionario cubano continúe adelante y por supuesto estar con Venezuela a muerte ahora que está sufriendo realmente la auténtica dureza y brutalidad del fascismo latinoamericano, bueno, del fascismo mundial. Cachito, quiquiriqui De la vida ¡Vamos! ¡Aplacate! ¡Viva!